Un día en Texas. En el parque han encontrado cinco niños degollados. Un día cualquiera en Texas. Un día cualquiera en Texas. En el viejo matadero se oye un ruido chirriante. Alguien hace horas extras y hay un fuerte olor a sangre. Un día cualquiera en Texas. Un día cualquiera en Texas. En Texas.